¿Cómo dice? ¿Para qué quiero la vida si no hay amor contigo? Para seguir llorando, para seguir sopliendo ¿Cómo dice? ¿Para qué quiero la vida si no hay amor contigo? Para seguir llorando, para seguir sopliendo Mucho cariño para ver tu maravilloso Primicia de los hermanos ceballos En que el momento te conocí, ¿por qué carajo me enamoré? Maldito recuerdo que después voy a quemar tu recuerdo En que el momento te conocí, ¿por qué carajo me enamoré? Maldito cariño eres tú, voy a quemar tu recuerdo ¿Por qué carajo me enamoré? ¿Por qué carajo me enamoré? Sabiendo que no me amaría Sabiendo que no me amaría ¿Cómo dice? ¿Por qué carajo me enamoré? ¿Por qué carajo me enamoré? Sabiendo que no me amaría Sabiendo que no me amaría Saluditos para Funciones Pérez con mucho cariño Muchas gracias De los hermanos ceballos Ay, ay, hermanos ceballos Cierto, colegos ¡Malos ceballos! ¡Ya vamos! ¡No! 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 Qué bonita mi cuñada, más hermosa que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Qué bonita mi cuñada, más hermosa que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Qué bonita mi cuñada, más hermosa que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Con las dos me casaría Qué bonita mi cuñada Ahora dónde está esa cuñada Como quisiera dibujarte en las palmas de mi mano Yo quisiera dibujarte en las palmas de mi mano No se puede, no se puede, porque ya tienes otro video No se puede, no se puede, porque ya tienes otro video No se puede, no se puede, porque ya tienes otro video No se puede, no se puede, porque ya tienes otro video No se puede, no se puede, porque ya tienes otro video No se puede, no se puede, porque ya tienes otro amor Ay, amor mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces llorar tanto? Ay, amor mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanto me haces llorar? Por ser pobre me dejaste, despreciaste mi cariño Por ser pobre me dejaste, despreciaste mi cariño Ay, amor mío, ay, amor mío, ay, amor mío, ay, amor mío Ay, amor mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanto me haces llorar? Ay, amor mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanto me haces llorar? Por ser pobre me dejaste, despreciaste mi cariño Por ser pobre me dejaste, despreciaste mi cariño Ay, saludos para el señor Alcalde de Vara, Alberto Taile Ríguez Y su linda esposa, Akerina Calle Belito Y sus familiares, toda la familia Taipe Por alto margenío en Carnaval 2022 Hermanos Ceballos Hermanos Ceballos Manalí, Marta Ríguez Manalí, Marta Ríguez Manalí, Marta Ríguez Cabela, Marta Ríguez Esquina Marta, Chiquiá y Tí Ven, 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 café Saladito para el afrente Ay, ay, Edgar Taipe Centro Poblado de Alto Margenío Centro Poblado de Alto Margenío Carnaval 2022 Ay, ay Bruno Chávez Pérez Cávez Pérez Muchas gracias, muchas gracias Bueno amigos de las redes sociales De esta manera estamos culminando con los carnavales de Alto Margenío Y seguimos votando más primicias Y vamos a seguir cantando porque tenemos como 21 todavía para sí Y saluditos para producciones, para producciones Pérez Muchas gracias mi estimado hermano Ceballos Un momento me encuentro con mi hermano John Ceballos Y con mis compañeros Luisés Escobar Y el otro amigo que es Edwin Escobar Tuito Escobar Todo Escobar Con nuestros compañeros y danos primicia como siempre Como siempre traemos novedades para nuestra gente Y bueno pues a todos los amigos que están compartiendo por redes sociales Saludos para todos los compañeros que disfruten nuestros carnavales Ay, 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 ay sí Saludos para Pérez Muchas gracias Hermanos Ceballos Joncito Ceballos Y Anache Ceballos Gracias Pérez Voy en transmisión, quieres salir la familia gavilán siempre por alto maravilloso pérez pérez a regresar de la muerte Un saludo a Tapa, a mi primo, a Rata. A Rata de Mareño, ahí está Rata. Mánden saluditos, a ver, manden saluditos para... Para toda la gente de Alto Mareño, los residentes. La familia Soto. Ahí, la familia Soto. Choke. Ahí está mi amigo Rata, Rata de Mareño. Rata, manda saludos. Para qué? Página oficial de producción, espero, es transmisión en vivo. Bueno, amigo, con todo, muchas gracias. Gracias por la transmisión, estamos en Alto Mareño, en carnaval en vivo. Gracias, amigos, un saludo para cada uno de ustedes que están viendo en vivo. Estamos en Alto Mareño, saludos a cada uno, amigos. ¿Dónde somos? ¿Tacanaco? Ahora último que se viene. Las últimas son las 17 en Lima, 27 en Lima. Ahí, Rata de Mareño, ahí está. 17 en Lima, 27 también en Lima. ¿Ustedes también en Tacanaco, entras? ¿Tacanaco? No, no. Carnaval, no. Palmas arriba, no. Palmas arriba. Ahí, palmas arriba. Aquí hay más, más, más chicas de Parco Alto. Más mensalitas. Hay maníos por siempre. Residente. Aeropuerto. Aeropuerto, no. Ahí más, me resides. Ahí. Aeropuerto, no.